Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-Action Z Y en el día de hoy les voy a decir como hacer el Extreme Z Awakening de Vegito Al día de la fecha que estoy grabando este video que es 20 de Octubre Todavía no tenemos todas las medallas para comprar Pero por lo menos ya sabemos donde podemos farmear No es las gemas nuevas que son gemas azules Con las cuales podemos comprar las medallas para el Extreme Z Awakening de este Vegito Bien, primero que nada vamos a ir a la tienda de Baba Vamos a ver más o menos cuántos cuestan más o menos gemas azules Para canjearlas por las medallas de Vegito Vemos que actualmente en la tienda tenemos 10 En total tenemos que tener 45 medallas para el Extreme Z Awakening Pero esto lo van a ir largando con el paso del tiempo Así que tampoco se preocupen Bien, vemos que estas medallas valen 15 cada una Y en total podemos comprar 10 Para que se den una idea la cantidad de gemas azules que necesitamos exactamente Son 675 de estas gemas Para poder hacer el Extreme Z Awakening a Vegito Bien, action ¿Pero dónde las farmeó? Bueno, simple Solo tenemos que ir al modo historia de Dokkan Lo que pasa es que justo está el Chimbat Se va todo lento Dame un segundo que es terrible Cuando está el Chimbat se va muy lento Bien, una vez que estén en el área 28 Que es la última área que es la que agregaron Van a tener que ir al nivel 28-1 Y bueno, obviamente si lo quieren con su máxima dificultad Es lo ideal, honestamente Y van a utilizar, bueno, yo insisto que pueden usar cualquier equipo que quieran La verdad, yo me estoy yendo justo desde que Le estoy aprovechando y le estoy subiendo los enlaces Para que, bueno, para tener más potencia a los personajes Entonces, bueno, van a ir acá y tienen este escenario, ¿no? Bueno, ¿por qué lado recomiendo ir? Yo insisto que creo que lo mejor que pueden hacer Es ir por el lado donde tengan más signos de interrogación En este caso tengo dos, sí Dos por cada lado Así que bueno, vamos a ver si puedo coincidir Eh, sí, llegó a este Perfecto Y bueno, van a tener que ir agarrando más o menos los signos de interrogación Y también, eh Estos Estos puestos que están así medio brillosos Lo agarran y con eso van consiguiendo Las gemas Ven que solo me faltó uno, así que bueno Yo creo que esto se puede farmear bastante rápido, honestamente Eh Como me iba a decir que, bueno Para recomendar no puedo recomendar nada Porque esto, la verdad, está bastante fácil Lo que sí bien, si quieren tenerlo en automático O sea, el auto battle El auto map también lo pueden tener activado Pero yo mucho no lo recomiendo Porque capaz Les sale un 6 y se saltea todo O sea, no sé exactamente Hasta qué número puede llegar Porque ahí se está medio bloqueado el tema de los números Que pueden salir en los casilleros Eh Así que bueno Pero sí Yo insisto que esto Por lo menos la parte del mapa se la haga en el manual Y después el resto de la batalla se la gana en automático Lo bueno que acá también van a poder farmear Además de los enlaces También pueden formar estatua de Mr. Satan Para los que le falten Zenith Así que bueno Entre todo no está para nada Pero para nada mal También Eh Recordarles que bueno En un futuro van a meter más niveles Así que bueno No sé No sé Desesperen Estuve buscando a ver si podía encontrar Más niveles Para que ustedes vean más o menos cuánto Porque creo que después más adelante En el área 28 Cuando salgan la segunda parte Eh Tiene como más lugares Eh Para poder farmear estas gemas Yo creo que No es temporal Más o menos Eh Le sé que está la mejor Así que yo supongo que Por el momento vamos a decir Que está la más útil Así que bueno Recuerden que tengo que formar 675 Eh Recuerden que les regalan 100 Por el login Y bueno Yo ya voy por las 235 Porque estoy farmeando enlaces En el nivel 2 Y ahí Eh Uy Compito Que en el nivel 2 Bueno Ahí también No es muy común Pero Eh Te suelen dar Alguna que otra Gema azul Digamos que paso a paso Voy Eh Farmeándolas También Eh Recordarles que en el nivel Número 3 Pueden farmearles los orbes De habilidad Al vellito Y me está poniendo muy nervioso En la captura Ahora que ya no funciona O sea Apenas Hice un toquecito Y ya Reventó todo Es que es muy bueno esto Entonces Bueno En el nivel 3 Acá se pueden farmear Un skill log Para vellito Ahora voy a hacer Una run Para que vean más o menos Como funciona Es que no quiero usar este rainbow Porque capaz Más tarde grabo algo Y lo tengo que usar Entonces bueno Eh Pero si Acá bueno También pueden farmearse Algunas que otras gemas No son muchas Esto ya Se los voy avisando Pero bueno O sea No usen esta Como para farmear las gemas Usen la La que les mostré yo La 28 Número 1 Hasta que bueno Salgan De alguna nube O sea Una nube De un short Pero esto llegó No me acuerdo exactamente Cuando Es que van a agregar Las demás Pero tendría que chequearlo Yo creo que Es que tendrán que agregarlo Básicamente En unas dos semanas Puede ser O estoy un poco loco Tendré que chequearlo Pero si Yo creo que van a ir agregando De tipo Poco a poco Y en la japonesa Creo que la semana pasada Salió el área 29 Así que tampoco Estamos tan lejos De lo que es la versión Japonesa En términos de la historia De Dokkan Que realmente Que realmente yo Ni le he presto Atención Les puedo decir De que se trata O sea Sé que hay una distorsión Del tiempo Pero hasta ahí no más Porque es El principio Y ya está Pero bueno Digamos que Pueden aprovechar Insisto Farmearle Algún que otro Orbe de habilidad Para el Bellito LR Bueno Si les interesa Saber como quedó Bellito La verdad que Quedó bastante bien Yo ya lo tengo Con los links Al día Se va para su propio Vídeo Pero bueno Quedó para el lío De superclass Que para los tipos Super Ki más 4 Vida ataque Y defensa Más 120% Se sube Con su super ataque Se sube el ataque Y la defensa En un 30% De manera infinita Causa daño Colosal al enemigo Y baja el ataque En un 20% Durante 3 turnos O mi ahorro de crítico No me sirve mucho Pero bueno Ahorro de crítico Nivel 5 Siempre es bueno verlo Pero bueno Estos orros exclusivos Para que sepan Sé que lo interrumpí todo Pero Para que sepan Estos orros exclusivos Son solo para Bellito Continuando Con su otro super ataque Se sube enormemente El ataque Y la defensa De su 50% Durante un turno Y causa daño En un mega colosal Al enemigo Tenemos ataque y defensa Más 100% Y adicionalmente Ataque y defensa Más 10% Por cada super ataque Hecho Máximo de 50% Se sube el ki Hasta un máximo de 10% Mientras menos vida tenga Más alto será El boost de ki O sea si por ejemplo Si tenemos el 100% de vida Bellito ganaría un ki Más 2 Si tiene un 80% Ki más 4 60 Ki más 6 40 Ki más 8 Y 20% Ki más 10 Esto para que lo tengan Así presente También tenemos Medina chance Que es un 30% De tener un extra De ki Más 5 Lanzo un super ataque Adicional que tiene Un 50% de chance De competirse En un super ataque Cuando hace el Ultra super ataque También tenemos un ki Más 2 Y deshabilita La guardia del enemigo Cuando tenemos Otro aliado De la categoría De feature saga Atacando en el mismo turno Cuando le hagan Elesa al Bellito Del quinto aniversario Yo creo que esta rotación Va a ser muy potente Recordamos que este Bellito Salió y hubo una polémica Muy grande Porque los jugadores japoneses Nos tuvieron muy contentos Como quedó su Extreme Z Awakening Y lo mejoraron Para la versión Que tenemos Ahora mismo Que les acabo de leer Así que bueno gente Recuerden que Bueno Tienen que formarse 675 gemas verdes Nivel 28 1 La mejor área Para farmearse Estas gemas nuevas Y con el tiempo Irán agregando Más niveles Y yo les iré actualizando De cual es El mejor lugar Para poder Farmear Estas gemas azules Para que bueno En un futuro Tiene pinta De que vamos a seguir Usando estas gemas azules Para comprar Bueno igual Ya lo vieron Pueden comprar Kais Pueden comprar También creo que Estatus de Mr. Satan Así que Recordarles eso También algo que no les recordé Aprovechando que lo estoy haciendo Es que con las gemas verdes Ahora mismo Podemos comprar de manera Ilimitada Bellito Así que si alguno de ustedes Compró un duplo Lo compró Lo vendió Que sepa Que ya con las gemas verdes Ya pueden Comprar de manera Ilimitada A Bellito Y también sus Medallas De Potara Yo creo que igual Me voy a farmear A la versión TUR Y la versión SR De Bellito Y también por supuesto Para su superataque Al número 25 Así que bueno gente Sin nada más que decir Espero que este video Les haya gustado Si es así Un like Y un suscripción Se agradece Y nos veremos En un siguiente video Un saludo